Hola a todos y bienvenidos a la sexta parte de los costos asociados esta vez a lo que es recubrimiento. Para empezar, el recubrimiento en madera lo voy a explicar en tres puntos, bajo mi juicio y la experiencia que me ha tocado trabajar en madera. El primer punto que voy a hablar son las herramientas de aplicación de recubrimiento, obviamente, sobre superficie en madera. Tenemos el clásico rodillo, también podemos usar brocha de diferente tamaño que está en medida en pulgada, a lo mismo que el rodillo. Y tercero, tenemos todo lo que es pulverización, una pistola de alta o baja presión. Y también podemos usar latas de spray que también se pueden ocupar, ya como una cosa más bricolage, no tanto de producción, obviamente, porque si no saldría muy caro. Ahora, del punto 1 y 2, la transmisión es directa sobre el mueble, o sea, paso o embebo con pintura directamente sobre la superficie del mueble. En cambio, acá, la transmisión es aérea o con pulverización. Ahora, aquí tengo unos porcentajes. El porcentaje de arriba, que va del 3 al 5%, es el porcentaje de pérdida que uno va a tener cuando yo ocupe pintura. Es decir, yo paso la pintura, obviamente, con estos elementos y puede haber un derrame de pintura o muy densa la pintura. Entonces, ese porcentaje es el porcentaje de pérdida que es bastante poco. Es bastante poco comparado, por ejemplo, con la pintura spray, donde yo pulverizo el mueble y tengo un 35% de pérdida de la pintura en spray. También esto, esta pulverización, se da a las circunstancias donde yo esté trabajando. Si estoy trabajando en un espacio cerrado, que es lo ideal, o esté trabajando en un espacio abierto donde hay, obviamente, viento, hay muchas partículas en el aire, etc. Entonces, hay que saber dónde aplicar la pintura, en este caso, cuando se quiera, obviamente, recubrir un mueble. Ahora, los costos para pintar son muy variables. Va mucho del expertise del operario al poder pintar. Pero yo lo voy a atacar sobre algunos puntos. Un costo en pintura es variable según las manos de pintura. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero recubrir un mesón de trabajo, una silla, qué sé yo, yo voy a aplicar una mano, dos manos o tres manos. Y eso, ¿no es cierto?, depende de la calidad de terminación que yo quiera obtener. O sea, si yo estoy ocupando una pintura satinada, ¿no es cierto?, y quiero que quede una superficie muy brillante como espejo, obviamente, no voy a poder ocupar una mano, sino varias manos más. O sea, pinto, espero que seque, obviamente, esa pintura o esa laca se lija, nuevamente pinto, se lija y nuevamente se pinta. Entonces, la terminación, la superficie queda muy, muy lisa, muy lacada, ¿no es cierto?, y también queda brillante. Ahora, también va, es el grado de terminación que uno quisiese tener, dependiendo el prototipo o la, o para qué va a ser usado, ¿no es cierto?, el diseño. Bueno, el otro punto es saber bien cuándo es el rendimiento de la pintura en metros cuadrados. Independiente si es una, una, una lata de spray o un galón, ¿no es cierto?, etc., siempre hay que ver el rendimiento que está expresado en metros cuadrados. Entonces, hay que ver cuál rinde más y cuál rinde menos. También hay que ver el tipo de pintura, que se destacan, obviamente, dos tipos que son al agua y al aceite. Al agua, son más baratas, no son tan tóxicas para el medio ambiente y también emiten menos, menos olores y fraguan o se sacan más rápido. Las de aceite es todo lo contrario, ¿no es cierto?, pero desde mi punto de vista, el acabado, si yo estoy haciendo un mueble que quede satinado, es el aconsejable para usar. Ya hay muchos tipos de pintura, ¿no es cierto?, la laca, ¿no es cierto?, laca, la perixolina, látex también que se puede ocupar para pintar, etc. Y también cómo lo voy a diluir. El tercer punto es la materia prima del prototipo. Aquí podemos hablar que si yo tengo un diseño, ¿no es cierto?, hecho en MDF, obviamente, si yo aplico una laca, el material va a absorber mucha laca inmediatamente. Entonces, uno lo que hace de repente, le aplica un primer, una primera pintura barata, entre comillas, para tapar, ¿no es cierto?, la cara, ¿no es cierto?, y los cantos. Porque los cantos, donde se ve la parte más porosa del producto, la terminación es más rugosa, por decirlo de alguna forma. Entonces, se aplica un tapacanto, que aquí se conoce en Chile, por lo menos, para tapar todas esas aristas que pueden haber. Y una vez que esté seco el material, ahí se aplica la otra pintura. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un mesón hecho con trachapado, como el que estamos haciendo acá, yo solamente compro una laca, ¿no es cierto?, vitrificante, y aplico sobre la superficie una o dos veces. Pero eso depende del material que estoy ocupando para el prototipo. El cuarto punto son los aditamentos que necesita para pintar. Es decir, la lija, superficie de protección, es decir, muchas veces uno coloca una superficie plástica, ¿no es cierto?, y ahí coloca el prototipo para poder pintar, bandejas para usar rodillos, si es que fuese, diluyente, aguarrás, etc. Entonces, esos aditamentos, ¿no es cierto?, también tienen un costo en la parte de la pintura. Aunque yo, en este ejercicio, lo voy a colocar como otros materiales. Ahora, teniendo el prototipo, ¿no es cierto?, que ustedes ya lo conocen, tenemos que ver que para obtener, ¿no es cierto?, el área en metros cuadrados, que es lo que necesito de este modelo, ¿no es cierto?, siempre se debe tener en cuenta que tengo que tener armado el prototipo. Salvo, ¿no es cierto?, que tenga una pieza muy pequeña o que tenga que tener otro color, si yo lo aplicase, ¿no es cierto?, por diferentes tonalidades de colores, ¿no es cierto?, siempre se tiene que tener el prototipo, en este caso, armado. Una vez que lo tengo armado, ¿no es cierto?, yo lo pinto por lo que se ve inmediatamente, obviamente lo pinto por debajo, espero que se seque en este caso, aplico otra mano, ¿no es cierto?, etc. Entonces, pero siempre hay que conocer el área. Ahora, para conocer el área de este prototipo, yo voy a ocupar Fusión 360 y lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, acá estamos en Fusión 360, este es nuestro prototipo, ¿no es cierto?, yo tendría que, obviamente, aplicar pintura por lo que se ve y por la parte de abajo. Ahora, ¿cómo se obtiene el área de esto? Entonces, yo aquí, si yo me voy a ir en la parte de arriba donde está todo el ensamble, botón derecho, propiedades, y acá están las propiedades del prototipo. Acá se ve el área, la densidad, la masa, el volumen, las propiedades físicas, etc. Por ejemplo, aquí está en un cubo virtual, ¿cuáles son las medidas? Y esto sirve mucho, esta parte, si uno quisiera hacer después un embalaje, si el prototipo fuese de esta forma ya armado. Recuerden que este va a ser un prototipo de RTA, ¿no es cierto?, que lo vamos a armar, el cliente lo va a armar. Ahora, el área de esto está expresado acá arriba, que es una notación científica. Entonces, esta notación científica que está acá, la tengo que pasar a una numeración decimal para poder facilitar la labor. Y también tengo que pasar esa numeración decimal a metros cuadrados. Recuerden que aquí está en milímetros cuadrados, entonces esto hay que pasarlo. Entonces, aquí está el cuadro de fusión. Entonces, en fusión 360 se muestra las propiedades del prototipo virtual. Lo que necesitamos es el área. Ese es el área que necesitamos, que ya la está dando. Entonces, aquí está el área, que es la misma que está acá, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay un cero adelante que está de más, es exponente 6 milímetros cuadrados. Entonces, lo pasamos a una notación científica, que es solamente, ¿no es cierto?, colocar cero, aquí dice 6, entonces contamos 1, 2, 3 y agregamos 3 ceros más. Y después, obviamente, vamos de derecha a izquierda, un decimal, cero, contamos 3, obviamente, un punto, 3 más, un punto. Entonces, esa es la medida, ¿no es cierto?, en milímetros cuadrados. Bueno, esta medida, tenemos que pasarla en metros cuadrados ahora. Entonces, esto lo da en metros cuadrados, que son 4.13 metros cuadrados por el prototipo. ¿Cómo saqué esta medida? Este número que está acá, lo dividí por un millón, ¿no es cierto? 1, 6, 0, entonces me da la medida del prototipo. Entonces, acá, tenemos que, tenemos que ver qué es lo que vamos a ocupar. En este caso, nuevamente, Home Center Zodimac, vamos a ocupar una laca en madera de 800 cc, que es un cuarto de galón, cuesta 9.250 pesos, incluido, y tiene un rendimiento de 10 a 15 metros cuadrados. Entonces, esto es lo que vamos a ocupar. 15 metros cuadrados es igual a 9.250. 4,13 metros cuadrados es igual al X. Entonces, el X es igual, obviamente, a la multiplicación del 4, 13, por el 9.250, dividido por los 15, suprimimos los metros cuadrados, entonces el X nos da 2.546 pesos con IVA. Y eso es una mano de pintura. Y si yo quisiera efectuar dos o más manos, ¿no es cierto? Tengo que hacer el X, obviamente, multiplicarlo por dos, y ahí se ve que 5.090 pesos es el costo en pintura por dos manos. Recuerden que este valor es el costo, digamos, solamente aplicado con este material. Aquí, después, en los otros materiales, que va a ser otro video, obviamente, tenemos que aplicar la lija, el diluyente o aguarrás, ¿no es cierto? Para, obviamente, diluir la mezcla. Ahora, acá, dice, de 10 a 15 metros cuadrados, que están acá, voy a ser bastante optimista, con lo que tiene un gran rendimiento, 15 metros cuadrados. Entonces, ahora, estos valores que están acá, los vamos a pasar a Excel para que quede en nuestra plantilla. Bueno, aquí tengo preformateada la plantilla en Excel, plantilla costo pintura, tenemos el prototipo, ¿no es cierto? Esto lo vamos a marcar ahí con amarillo, y acá abajo tenemos el rendimiento. Entonces, aquí lo vamos a marcar con otro color, ¿no es cierto? El prototipo, ¿no es cierto? Entonces, el prototipo, ¿qué nos dice? Que tiene 4,13, ¿no es cierto? Metro cuadrados. Ese número 2, recuerden, botón derecho, formato celda, superíndice, ahí. Bien, y acá abajo, el rendimiento, son 15, ¿no es cierto? Metro cuadrado. Ahí estaría. Esto lo voy a marcar en negrita para que se destaque. Vamos a aumentar el tamaño acá abajo. Entonces, tenemos eso. Ahora, sabemos que hay una X aquí, porque es la incógnita que hay que despejar. Y aquí, 9,250, ¿no es cierto? Pesos. Ahí, eso es lo que sale. Entonces, ahora, el costo pintura. Entonces, aquí, costo pintura, ¿no es cierto? Aquí vamos a colocar por una mano. ¿no es cierto? Y acá es igual. Entonces, eso, multiplicado por eso, ¿no es cierto? Entre paréntesis. Y lo vamos a dividir, ¿no es cierto? Por el 15. Entonces, ahí lo da el valor, ¿no es cierto? Del costo de una mano de pintura. Entonces, ahora, el costo total, porque vamos a ocupar dos manos, ¿no es cierto? Es igual a este valor multiplicado por dos. Entonces, ahí está el valor total. Entonces, es el que lo interesa, ¿no es cierto? Lo vamos a agrandar un poco esto. Y ahí estaría el costo total, ¿no es cierto? En pintura. Entonces, ahora, en vista, obviamente, vamos a sacar la línea. Vamos a hacer un pegado pantalla. Y lo vamos a juntar, ¿no es cierto? A nuestro archivo de PowerPoint. Acá está nuestro costo final en la misma plantilla. Entonces, se ve que hay que hacer algunas transformaciones matemáticas bastante sencillas. Es el costo en pintura sin tocar lo que elija, diluyente y nada, porque eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso sería en cuanto a pintura. Gracias por su atención a esta parte número 6. En una parte número 7, vamos a ver el costo de otro insumo u otros materiales que afectan, obviamente, al costo total de nuestro prototipo. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!